Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos al sexto capítulo de la segunda temporada del mejor programa que ha visto Chile en su historia Y no, no es 31 minutos, la vega, bueno, así que hoy día toca el episodio número 6, así que ojalá esté bueno, la puta que me parió Un joven que no hace nada, ok, una madre que necesita ayuda, ok Cuéntame a qué te dedicas, el oficio más entretenido del mundo, no hacer nada Ah, mierda Sebastián me hizo mucho sufrir, muy insolente, muy atrevido Viste, esa güeya ya yo no la puedo compartir ni defender en ningún aspecto, en ningún contexto Bastardo culiao y le traen palta, encima dice que no y le traen palta, el culiao Ah, pero en qué trabajo, qué trabajo te va a hacer un cuchillo perta en la parte y molerla Y la tibia y tanto se cortaba, a ver Estaba arriba No se queda callao Oh, tal güey, un desagradable, man Vamos a tener problemas, creo que estamos descubriendo a uno de los peores personajes hasta la fecha Sebastián siempre tuvo problemas en las pedas ¿Por qué cenar? Un día, dos días, tercer día, empezá, le caigo mal al jefe Trabajar por un sueldo mínimo, 250 lucas, ¿cachai? Pa' que adelantarme temprano a las 7, 6 de la mañana y después trabajar todo el día, ¿cachai? Como esclavo, no, chavo Prefiero, no sé, porque mi mamá me sigue auspiciando Es más entretenido y más cómodo Me dolió escucharlo, me dolió escucharlo De verdad, no le voy a mentir Y eso que hemos visto cualquier especimen en esta serie Yo quisiera pedirle a todos los trabajadores de La Vera Que por favor me ayuden con mi hijo Que se deje de ser flojo Y sobre todo insolente Por favor ayúdenme a cambiar a Sebastián Y por sobre todo, cállate, le da más pena a la mamá Lo insolente que es que lo flojo No, 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 no Hemos venido a la comuna de Puente Alto ¡Vamos! ¡Grande, leíto! Luego que Aprilé trayendo la facha que se mueve hoy en día en el 2017 Ojito, cuatro años, perdón, cinco años adelante ¡No! Pillaron a Sebastián en medio de la maldita transacción ahí, ¿o no? ¿Usted cuántos años tiene, maestro? Yo, 28 ¡28! ¡Ay, Dios mío, mi rey! ¡28 años, weón! ¡Ya basta! ¡Basta, basta, basta! ¡28 años, weón! ¡Ya! ¡Llévate la derechita a la vida! ¡Con Don Arturo! ¡Ya! ¡Chao, chao! ¡Te fuiste! ¡Hueón! ¡Hasta los tiktokers culiados hacen más que tú! ¡No, creo que no! ¡No, no, no, no! ¡Cabro! Si usted... ¡Los tiktokers sí que no hacen nada po', weón! ¡Tipo, cabro! ¡No! ¡No se confundan! ¡No se confundan! ¡Ah! ¡Yo sé el punto al cual te refieres! ¿Sabes? Así como que hasta un tiktoker se mueve más que él Pero, weón ¡No, hermano! ¡No! De verdad, yo me he dado cuenta que para ser tiktoker Genuinamente, mientras más de tus neuronas puedas entregar a tu teléfono Así como perder neuronas para poder utilizar tu teléfono Mejor te vas Como, weón, no hay que hacer nada en tiktok Imagínate que yo sigo un viejo Que lo único que hace Es que cuando se rompe una weá o lo que sea Dice ¡A la verga! Y se corta Y, weón, es mi tiktoker favorito Weón, ese es el verdadero contenido en tiktok Y no cansa tanto, weón Jorge Abarrotera Este es... ¡A una papa! ¡No, es una papa! ¡A vera! ¡Aaaaaa! ¿Qué va a hacer? ¡Oh, va a peinar el gatito! ¡Gatito rico a gusto! ¡Ah, chido! ¿Qué? ¡Vaya! Buen tiktoker Eso era todo Gracias, continuamos Todo esto en el Olimpo del Trabajo ¡En el Olimpo del Trabajo! Dios mío Leo Caprile Cómo mejora en la... En la... En el léxico, ¿eh? ¿Sabías que venís pa' acá? Sí, pues ¿A qué venís? Materia dispuesta, trabajar A trabajar Materia dispuesta Sí, vengo con... Gana de ganarme el dinero Ah, gana de... No, 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 no Primero... ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, pues, viene a ganar plata Tiene toda la razón Don Arturo No, webé Viene a ganarse la plata Y a nada más Está bien Esto, pues, aprendiendo Trabajando Y para la ceremonia final Ganarme la plata Porque según los precedentes Que me llegaron vía e-mail Soy un vagoneta Sí Eh, vulgarmente Un cafiche social ¡Oh! Cafiche social Y Don Arturo No paga los gastos comunes ¡Oh! Como dice, como dijo Vi que Don Arturo Lo funaron Porque no pagaba Los gastos comunes Weón ¿Ah? No puedes tratar A alguien de plasta Si es que no pagas Los gastos comunes ¡Ah! Ten cuidado Hay un tipo que le dice El carne amarga Te va a levantar Y te va a dejar caer Hay un tipo Le dicen el cornet amarga No le preguntes por qué Marielita y con José Miguel Dilan, acabo de llegar ¿Puedes ponerlo del principio? Claro que sí A esta weón ¿Cómo nos vamos a perder Cinco minutos por ti, hermano? Después ve la resubida a YouTube, ¿ah? Ahí a los repollos, vamos Es el tío Pepe Vamos, no más Recía, no más El Pepe, ya, ya Dijo el Pepe, weón Nada Acá no No, si no se cae, vamos No tienes que comerte los nervios Si no Ahí estamos mal Voy para la caga Y el Pepe, para el favor No, Pepe Vamos Vamos, vamos, vamos Es que lo está llevando como guagua Así se va a cansar Bien ahí en el hombro Con confianza Para la caga ¿Cómo lo viste? Te reías, ¿ah? Me da risa verlo trabajar ahí Me sorprende porque Que su trabajo nunca lo hace No hace nada No O sea, en una casa Él no cocina No ayuda No colabora en nada Eh, no Hay que estar diciendo Y si hay que hacer algo Hace lo que tú le dices No más No ayuden todos Pero más que pareja Un hijo No ayuden en nada Pero a ver Les voy a hacer una pregunta Acá a todos los del chat Y ahora creo que van a caer Muchos de ustedes Van a caer Van a caer Lo siento Pero ¿Cuántos de ustedes Hacen más de lo que les piden? ¿Cuántos de ustedes No sufren lo mismo Que sufro yo Que es Que no soy capaz De hacer absolutamente nada De lo cual No tenga instrucciones Claras Específicas Y Bueno En orden De que tengo que hacer Si no me dicen exactamente La weá Que tengo que hacer De la manera Que tengo que hacerla Del timing En la cual Lo tengo que hacer Si no me explican Absolutamente Todas las aristas Correspondientes A mi acción Literalmente No puedo hacerlo O no se me ocurre Lo siento Caleta Quizá ahora Va a venir a buscarme a mí Leo Caprila a la casa Puede ser Lo voy a aceptar Pero Yo no estoy en condiciones De poder hacer weás Por voluntad propia Tipo Yo no puedo Dice No, no, no No hace más de lo que le piden Yo tampoco Lo siento Y sé que ustedes tampoco Lo siento también Caballero Carga Seguro Vamos a arrepentir Bueno es que si le pescan Solamente que en volar No lo necesitan Solamente Se como Güem vengo a comprar Un kilo de limones Tipo Pa' que mierda Quiero un carro Pa' que quiero una yegua Culeado Si vienen así como Vengo a buscar un kilo de uva Dos lujas No, yo hablé con ellos Que era broma Ya, si no tiene como pagarme Que hace mal Te pago como quiera Oye Pero con plata no lo voy a pagar ¿Qué te pasa con mi compañero Juan? Tiene que pagar No, pues Juan Cielo anda conmigo Pero usted me permitió un beso delante Y tú no me saludó con el beso Ya, ya, dale el beso Dale el beso Dale el beso ¡Ahhh! ¡Qué paja! Los viejos ahí ¡Uuuu! Los viejos de mierda atrás Bueno, literalmente los viejos Durante todo el día Tienen la edad que tienen Así tienen 60, 70 años 50 años Pero en el momento que ven a alguien Haciendo algo Lo mínimamente romántico Juan, todos pasan a tener 15 años ¿O no? Porque están como ¡Uuuu! ¡Le gusta! ¡Uuuu! Esa guá no se hace ¿Ves que hay que ir arriba de la mesa Con los guánes aquí? Ya me da lo mismo Ahora mismo Puro guante Le trata de pelucear ahí Y agarrar alguna carga Si no ofrecís carro Y andáis peluceando No vamos a dejar ¿Qué está pasando? Le pegaron su parada de carro Si andáis peluceando No va a decir nada No vamos a ganar ni un peso No voy a No, no, no No es por ser Ah No es por ser abogado al diablo Pero Las minas cuando Coquetean con los hueones Y todo eso Nadie les dice ni jota Nadie les dice nada A las minas cuando Están de coquetas con los jefes Nadie les dice nada Pero cuando un hueón es coqueto Con otro coqueto Ahí como que joden No, no creo Prepará ya aquí La brillita no va Cuidado Vamos Cuidado Cuidado Tienes que tener cuidado Con la rueda No, esa señora Puta De todas las señoras Que pudiste haber atropellado Literalmente Casi te pitía La cotorra de la vega Literal No la ibas a poder callar nunca Ay, los hueones Sí, mi hermano No se callan nunca Al momento bien Pero igual me tiene preocupado El hombre Porque el carretón Igual viene pesado Pero él dice Que no se la ha ganado Así que ahí lo estamos jugando La mejor escuela Aquí en la EGA Jefe culeado Me tiene preocupado El cabro Esta clase de peso No es recomendable Ni para alguien Con mi experiencia Pero si el culeado Se quiere matar ¿Quién soy yo Para detenerlo? Dale nomás Hueón que siga Vamos ¿Cómo le voy a decir Que no puede destruir Su cuerpo en horas laborales Oye este buen trabajo Hermano No Los zapallitos Los zapallos italianos No No, no, no Los zapallos no La quise romper Porque no sé ¿Pero quién recibió Esa caja O sea ¿Tú la recibiste? ¿Tú la recibí? No No, para ahí tendría Escarla rechazado Espérate Espérate No estoy transpirando No estoy acostumbrado A hacer esto Mi trabajo Es estar frente al computador Me ha acotado todo el día ¿Quién te habló Sobre mi trabajo? Lamentablemente Todos los flojos Somos flojos Porque la familia Los fomentan La flojera Ah, o sea Y es culpa nuestra No, no es culpa de usted Pero en este caso Es mi mamá ¿Cachai? Por ejemplo El buen consciente De su situación Claramente Los requisitos De una persona floja Son Pequeñas muestras Que quedan De mi árbol Genealógico Ascendente Estuve echado Todo el día En la casa Me decía Ven anda a comprar Para la once Y yo no Anda tú Y fue ella ¿Cachai? No tuvo la mano dura De decir no ¿Viste? El buen está asumiendo Así como Mira mi vieja Me decía Anda a comprar No Y ella iba Entonces ganaba Entonces Ahora que sé Que puedo ganar Lo aprovecho Dios mío Ojo Ojo Ahora igual Tengo pena Porque Bueno Debería darte Vergüenza Que bien Que ella Ella es la culpable El amor El amor El amor materno Creo que Difícil Difícil de De hacer ver A tu hijo Como el verdadero monstruo Que a veces es Hablando de otra cosa Importante Sé que don Arturo Acaba de aparecer En pantalla Pero quiero Realmente ser honesto Con ustedes cabros Creo que Hoy he hecho Una de las cosas Que más me arrepiento En mi vida De verdad No les voy a mentir Bueno no arrepentirme Pero creo que Me avergüenza En la vida 23 años llevo en esta tierra Y nunca he sentido Tanta vergüenza Como creo hoy Y no estoy mintiendo Creo que ustedes me ven acá Super normal En el streaming Y todo eso Pero hoy tuve Uno de los peores momentos Personales de mi vida Uno de los más Uno de los puntos más bajos De mi vida Creo yo Hoy aprovechando que estaba afuera Hice algo que yo Realmente nunca pensé Que iba a hacer Y me compré unas Vans No lo puedo creer hermano Me compré estas zapatillas De mierda Me compré unas Vans Bueno ustedes saben Cuántos ML de inyección Letal merezco ¿Saben cuántos? Hartos Me compré unas Vans Julián No puedo caer más bajo Julián ¿A quién le gustan estas weas? Pero son Son cómodas Para andar en la casa solamente Me compré una de estas Ahora parezco enfermero ¿O no? Parezco Parezco weón Dime que no veía esta wea Y pensé que está en los pies De un weón Que te está atendiendo En la posta Pensé que había hecho Alguna wea mala en la calle ¿No te parece suficiente? Sebastián Este es el tesoro más preciado Que tienes tú Yo estoy pegando A don Arturo De la vida Bajo mi responsabilidad Y si tú te lo mereces Te lo va a devolver Y si no lo pierdes ¿Será este? ¿Será este o no? Sebastián Para no perder Su preciado computador Deberá vencer A otro empleado De la vega En una prueba compleja Debe tomar Esta torre de cajas Y convertirla En una sola caja Cubicada ¿Cómo? El primero En terminar este trabajo Lleno de destreza Gana Y se queda con el computador Veremos quién gana Este programa se supera A temporada A temporada Capítulo a capítulo De los creadores De pelar siete manzanas Por siete lucas Lavar unas lechugas Por cien mil pesos Vuelve Armando cajas Por cien lucas Me queda la puntita La puntita Que ya está poniendo ¡Ay! Ya está todo ¡Me lo van a conda, señores! Por mil quinientos metros ¡Me lo van a conda! ¡Oh! Se picó Cuando se lo jerga así Peor Peor No ¡Oh! ¿Y la ñapa? ¿Tú que hay conmigo? No me güey ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué interesa el computador? ¡Oh! ¿Si no buscó Tigo la cosa? ¿Y con qué te ha irlojado? Bueno, metaste la prueba en la raja Me ha lojido ¡Oh! Lo que le... ¿O él le dijo a don Arturo Que se meta La hueá en la raja? Ojo Pero a ver, a ver, a ver Mira Vuelvo a repetir No es por ser el abogado del diablo Pero creo que a todo el mundo Le hacen pruebas Que tienen que ver Con lo que ellos hicieron anteriormente Filetea pescado ¿Tu prueba va a ser filetear pescado? Pica manzanas Pica frutas Pica cosas Y tu prueba va a ser picar cosas Este buen tuvo que cargar El carro todo el rato Cargar y cargar Y cargar y cargar Y de repente La prueba Era como Armar cajas ¿Cachai? Entonces el buen no tiene idea Creo que la prueba Estuvo como súper extra Manuel Caro El famoso y temido Carne amarga ¡Oh! Lo manda a llamar ¡Choooo! Supo que patió las cajas Al no aceptar Que perdió la prueba Eh, a mí no me gusta esa actitud Eh, acá se tiene que tener Humildad No puedo andar haciendo eso Y soy carne amarga Eh, tengo la corneta corta ¿Tuviste un problema? No Tienes que ser abierto Sí, pero no quiero hablar del tema Porque me va a hacer enojar Con la persona que lo hizo Los problemas ¿Sabes cuándo son problemas? ¿Cuándo? ¿Te imaginas cuándo? Cuando uno los hace ¿Sabes cuándo se termina? ¿Cuándo? Cuando uno le da solución al problema ¡Ah! Pero por eso no te has amargado No te has elegido Porque en la vida Tiene muchos problemas Sebastián No, por eso siempre Andas llorando No soy de andar llorando Pero esto me molestó Porque me dolió Porque esta persona sabe Y me dolió Yo sé que es algo material Que se puede recuperar Me da risa El weón así como No, es que yo soy flojo Porque mi mamá es weona Y cada vez que le digo Ella lo hace La mamá toma acción Y le quita a la wea Que más quiere Hasta yo sé La weona Lo que me hizo No es que llore Pero es que ¿Cómo se le ocurrió Hacerme eso? Con mi nos No, no, no La vieja weona Y mi mamá Ah, me acepta todo Yo le digo lo que sea Y hace igual Mi nos No, no, weón Por favor Me gustó con mi esfuerzo Los normas se van a acabar Me da lo mismo No, no, no Pero responde Lo que estoy preguntando ¿Se van a acabar Los normas en la vida? No Ya, pero no sea weón Carne amarga ¿Qué es ese? Ese Oye, se te murió el perro Oye, weonao Si quedan más perros ¿Hay más perros o no? Hay más perros ¿Cómo voy a estar llorando Porque se te murió el tuyo? Si hay más perros, weón ¿Cachai? Es como ¿Se te murió tu cabro chico? Podía ser más Porque tenís como 3 millones En las bolas Weón, puta que espado El carne amarga De repente, hermano Si aquí mira Toda esta gente que está en la vega Todos los días le pone el hombro Todos los días tiene problemas Y la actitud En la que te vas a pensar mejor Todos los días Ponen el hombro, compadre Así que partió a trabajar ¿Te parece? ¿Sí o no? Ya, con ánimo ¿Cómo voy a estar así? Sí Vaya a trabajar, compadre Partió ¿Ya? Que lo vayas muy bien Hasta luego La wea Qué motivación Me cae tan bien Que me cae mal Y me cae tan mal Que me cae bien Es muy raro Lo que siento con este weón Pero como que ¿Cómo es tu la jornada hoy día? Algo tan ahora Es diferente ¿Te hay preguntado ¿Por qué tu mamá te echó? Por flojo ¡Oh! Ya, pero don Arturo No me digas a esa wea No me juzgues de esa manera Por favor No me juzgues de esa manera Conchito Weón Es cierto que me lo dice a mí Chao No quiero nada Me aburré No quiero nada Chao Chao No voy a hablar Porque no quiero hablar de eso ¿Qué queréis que esté con la cara llena de risa? No voy a estarlo Voy a hacer el aseo Todas las weas que me pidan Porque eso es parte de las weas Que me están pidiendo hacer en este Pero le dame mierda Pero no quiero hablar más Estoy cansado Quiero acostarme Quiero que se vayan Ya, pero mi rey No es que se le sube El azúcar Lo hago más que nada Por mi pareja Él por aquí Lo hago por él Por mi mamá no Oye el culiao desgraciado hermano Te duele eso Que terrible Bastardo culiao Dijo que lo hacía por ti Me emociona porque Que diga eso Ni siquiera por mi mamá Lo hago Lo hago en mi pareja No sé si se sentirá A lo mejor Comprometido En ese sentido Porque yo lo ayudé O lo estoy ayudando ¿Te sientes mejor ahora Que dijo eso? Sí Pero si no cambio Igual no voy a cambiar Mi forma de pensar Porque yo soy Vientajante En lo que digo O sea ¿No te da susto Que de repente Sea como estas promesas Que se hacen al aire Que te decepciona Porque te digo No me habéis prometido esto Y me salís con otro Sí ¿Qué pasa, güey? Qué terrible ¿Se te pasó? No, pero es malo ¡Van Arturo! ¡Qué lindo! El corte que tiene Mira Viene con corte de colegio Bueno, viene así como Güey, bien peinadito Primer día Oye, ¿tú de dónde soy? ¿Ah? De Perú Yo soy de Perú ¿De Perú? ¿Ya sé cuánto estás ahí en Chile? Yo recién Porque acá tengo un año ¿Un año? Año y medio Y venís con familia ¿Viniste solo? Solo Por preguntar algo así Pero ¿No es hueveo ni nada? Siempre se ha dicho Que los peruanos comen paloma ¿Eso es verdad O lo usan de hueveo? En Perú La mayoría se come O sea, efectivamente Fue así Sí Es así A veces Ahí en Perú ¿Cómo te pusiste? A veces ¿Cómo se llama? No hay para el pollo Los pichones Los pichones Los cortos pichones Hace un caldo Oye, pregunta Culeada Es ubicada En todo caso Tipo ¿Eres peruano? ¿Coméis palomas? ¿Te gusta la corneta? Ahí hay un problema grave Culeada Este hueón no tiene tino ¿Cómo le preguntáis a esa hueá La primera vez Que conocí a un hueón De otro país? Pue hermano Hay un montón de bromas Respecto a ese tema Que se les dice A los viejos peruanos Que comen palomas Se les dice Como medio peyorativamente Así como que las agarran Y yo Le explicó ahí El compañero Cristian ¿Qué tiene? ¿Saben qué? Es que Gwen En estas alturas del partido Yo me pongo a pensar Detenidamente Y encuentro mil veces Mejor la idea De comerse Una paloma Culeado A comerse una Una vienesa Porque la vienesa Gwen Tiene miles de hueás Que no sabes Que es La salchicha Por ejemplo Es tan asquerosa La hueá de por sí Que dime que no preferiría Comerte un animal Por lo menos Que lo podís visualizar El animal ¿Me entendió? No podís ver El animal Culeado ahí No weón Yo encuentro No 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 Yo estoy muy En de acuerdo Con la idea De que Lo que encontramos Asqueroso Lo que encontramos Comible Comestible O lo que sea Es netamente producto Desde el país En el cual vivimos Gwen Como nosotros Ocupamos los ingredientes Como nosotros Mezclamos nuestra comida Es simplemente Hecho por nosotros De donde vinimos No weón cabro Ustedes me Ustedes me van a No 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 Cabro ustedes Gwen saben que comer No sé por ser Chicha hamburguesa En la weá Es terrible hermano Es pura mierda Rico po Ya pero eso Es lo que te digo Imagínate En volada La gente de Perú Dice así como Las palomas son ricas Y tenía alguna manera De decir que no Weón Pero que por ejemplo No sé por en otros países Weón comen de todo Literalmente de todo hermano Ahí está el detalle ¿Cuántas son? Hay 45 minutos Tenemos 45 minutos Para descargar Porque te estoy Oye Cristian No me llamo Cristian O sea Sebastián Disculpa Viene ahí Tituculia que tiene Pero Yo pregunté Sebastián Estoy hablando yo Ahí se pasó Cierto Pasó de tener razón A ser un pedante Aquí va Va a prender Le vamos a quitar Esas mañas que tiene De atrevimiento Eso Eso Es que No pasa nada No pasa nada Si vais a vender Weas que no están maduras Dilo Dilo antes Bueno así estoy vendiendo Weas que quieren ser tomates Pero no son tomates Quiero vender unas weas Que casi Deberíamos ponerle A los tomates cherry Casi tomates Que estoy vendiendo No casi tomates No se puede considerar El tomate cherry Un tomate Po weón Tomate Casi tomate Tomate Que fome weón Le trajo paloma weón Sobre la paloma Nadie te está hueando Hijo de puro Dios mío Cómete la hueada Mierda Pero yo no voy a comer paloma ¿Cómo vas a hacer con el sello? ¿Te lo vas a hacer? No sé ¿Cómo decimos? Yo aparte de la paloma Hay la calle Es de la paloma Y este es un chicharrón peruano Tampoco me gustan los chicharrones ¿No? Aparte de tío La comida peruana no me gusta en realidad Y los chicharrones ni peruanos Ni chilenos Ni mexicanos Ni dominicanos El chicharrones no me gusta Paso De verdad paso Te acompaño a comer Todo lo que queráis Pero no paso ¿Van a tomar? ¿Se lavaste las manos? Me estáis deseando Que Lo peor de todo Es que fuera de huevo Creo que genuinamente Esta hueva pasó como fuera de cámara Como que genuinamente La persona de Perú En volada Consideró la pregunta Que hizo el otro hueón Como una genuina pregunta Y quizás como que Realmente le compró Para que probaran Qué pena Qué pena Porque una bolsa de plástico Prefiero mi bebida En botella de plástico ¿Me entienden? Es la 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 ¿Cómo se llaman las cualidades De las propiedades De las propiedades De la hueá Del recipiente Es lo que no me gusta Qué hueón Me gusta la bebida Le gusta el jugo En botella de plástico Pero no en bolsa de plástico Es mala la bolsa Pero es buena la botella Cállate hueón ¿Y qué hace con ese ensayun? Se lo regalaré a él No sé a un mendigo Si hay afuera O algo No sé ¿Y qué lo voy a buscar? No pero Yo lo guardo No sé O se lo doy a otra chiquilla Para que después no compre almuerzo Alguien que no Se lo coma a él Para que no se pierda No te da asco Tomar el jugo De la bolsa Oh Y el hueón pesado Hermano Dios santo Qué desagrado Por Dios Mi rey Ya come Para que bajemos luego Porque no me interesa Estar acá De verdad Pero baja Todo el puto día Para esta hueá Y no es despreciándote El almuerzo Pero te voy a despreciar El almuerzo Yo le daría cero Este bastardo culiado Por falta de De moral Yo le daría cero Este hueón Trabajó Hizo todo lo que le pidieron Pero yo le daría cero Al hueón Porque si no más Sebastián debe trabajar No más encima Por favor no me digan No me digan Ah ya Ya quiero me dijeran Que iba a trabajar Con el otro hueón De un punto a otro Nuestro competidor Puede ganar Cien mil pesos Si lo logra De lo contrario Se quedará En el fatídico Doble turno De la viga Uno Dos Tres Oye ¿De dónde salió la random Esta? Todo lo verás Mejor Si disfrutas Mi sabor Zanahoria 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 Porque sirve para el ojo La zanahoria What? Verde por dentro Verde por fuera Kiwi Y en mi corazón Tengo una piedra Ah no Falta No la falta es verde Es como negra por fuera Es oscura Aquí Perdió de nuevo Oh perdió de nuevo Prueba Perdió de nuevo Perdió de nuevo Oye güey Estaba jugando con uno menos La compañera le cagó todo Qué desgraciada Qué le pasaba A la que estaba jugando con él Le botó la torre Le troleó la partida Le troleó el arranque Reporten al 20 Estoy en desacuerdo Con tirar el papel A un tarro Es literalmente Un tarro En el baño Que está Con caca Güey ¿Cómo la gente permite A esa güey En sus propias casas Tener un tarro Con papeles Con mierda? Date con un poquito De agua mi rey No sé O algo así ¿Qué me dicen? Signo de interrogación Güey Mucho dinero Güey Mi bidé Es una manguera culiá Como de ducha Que va al lado Del baño Literalmente No es No es nada Del otro mundo No es como Un lujo ¿What? No le estoy pidiendo Que tengan un Un baño japonés Que lo reciba Que les ponga musiquita Les caliente el culito Nada por el estilo Pero man Un poquito de agua En el siempre oscuro Ahí no llega la luz del sol Man Ahí no reina Dios Culeado levantado de raja Güey No lo puedo creer Cabro No lo puedo creer No puedo creer Que ustedes de verdad Me estén haciendo shaming A mí Por querer limpiarme el culo Cuando voy al baño No puedo creer Que este chat Me esté Humillando Intentando humillarme Porque intento tener el culo limpio Cuando voy ¿Cómo esa hueá cabro? ¿Les gusta andar con caca todo el día? ¿Son tontos? No pues hueón ¿Cómo van a querer así? Pararte así Y sentir un olor a una semana De LOL Sin levantarse esta silla No No, 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 no Dylan sorteó un bidé ¿Deberíamos sortear un bidé? A ver Sorteamos uno Pues hueón ¿Qué tanta hueá? Regalamos uno Conchetumare ¿Qué me interesa? Mira Este tengo yo Hueón Es una manguerita Que va al baño Y te tira Unos chorritos ahí Clave 25 lucitas Hueón Voy a sortear un bidé No me interesa Para el próximo capítulo De la vega cabro Vamos a regalar un bidé Porque esto Quiero que la gente del canal secundario También participe Voy a aprovechar de comprarlo ahora Que la hueá está en oferta Así que voy a comprar dos Me voy a agregar los videos Voy a sortear dos bidés Si quieren participar En el sorteo de dos bidés Para limpiarse el ojete Dale me gusta este video Y comenta alguna hueá Gracias Toda la gente que comenta En el canal secundario Está participando ¿Ok? Así que todos vayan a comentar Este video cuando se resuba Cuando se resuba Después al día Al día siguiente Que veamos la vega Lo vamos a sortear Yo no lo parí Lo tengo de un año y medio No es tu hijo biológico No es No ¿Quién es el padre? Es un hermano mío Que quedó viudo Y nunca más se supo de él Entregó los hijos Como Este es pa' ti Este es pa' ti Lo querí Pero como Me lo estáis dando No Por unos días Bueno Y nunca más llegó Ya está No El culiao bastardo Claramente El man Ahora entiendo mucho Claramente Este buen Tiene un problema Con la autoridad Y con la figura paterna Ausente Qué triste Que lata por ella Y que lata por él Que lata por los dos Porque creo que los dos Son víctimas De este caso Los dos son víctimas De gente que simplemente Le funciona la corneta Pero no debería usarla ¿Quién es? ¿Quién se enteró Por este episodio De la vega? ¿Era adoptado? Esta señora Ya la hemos visto Anteriormente ¿O no? La tía Ruth Tía Ruth ¿Qué pasa tía Ruth? ¡Ah! Qué juvenil Don Arturo Por Dios ¿De qué pandilla viene? ¡Gangang! ¿Le cerraron el local Por insalubre? ¿Clausuraron el local? Bueno entonces Aprovechen de disfrutar Esta hueá Porque son Son pedazos de historia Que no van a volver Así que aprovechen Veamos cuántas normas De salubridad Rompen en este episodio Porque ahí vamos Más o menos A cachar Porque lo cerraron Listo 10 minutos Tenés que estar listo Ya Ahí estoy terminando Ya ya Terminaste Ya Vamos pa' acá Ahora Aplúmala La vieja No tiene ganas De nada We Ya ya Terminaste la hueá Ya Siguiente Ya vamos Vamos Esta vieja Odia su trabajo We Lo odia Ya 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 pelaste La hueá hermano ¿Tú te comis Esta se va a llevar A la chilena? Esta hueá No Me pegan A los clientes No lo hagáis tan rápido Hazlo bien ¿Cómo venía esta hueá? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Todo el día yo? Que hueá Este Esta mesa Es como yo me imaginaba La mesa de los niños Así como Están Imagínate Los adultos almorzando Y la mesa de los primos Chicos Hueá Esta es como Esa mesa ¿Cómo que caen? Las dos tacitas Hueá Dos mesitas Y nada más Ay hermoso Ayuda compañero Pasa una cuchara Apriétalo Ay conche de tu madre Como un litro de aceite Hueón Uy me impactó Como le echó Al aceite Cuánto aceite Le echó a ese hueá Es que hueón Mira como le Aprieta la botella De aceite Hueón Chucha disculpe No 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 Por eso La clausuraron Hueón Por eso La clausuraron Hermano No podía ser esa hueá No podía ser esa hueá Por mano Por favor Le acabáis de cagar Un trabajo de 35 años A la tía Ruth Usaron este clip Y se lo mandaron A la Seremi de salud Chao Y lo peor Es que si nadie le dice nada Ahora Eso va a ser peor Si nadie le Esa hueá No Bien Bien Señora Ah pero ella Si puede probar Felizaciones Bueno El puré Viste que con mano dura Ahí Encima Ay bueno Leo Caprile Hueón Hizo puré Con dos culiados al lado Que tan hueón Tenéis que hacer Para echar a perder el puré Hermano De verdad Literalmente el puré Es papa molida Más de una vez Le tiré el plato por la cabeza A mi mamá Así como No Hacemos como que si fuera una empleada De borracha Le trataba de borracha De ordinaria No ¿Cómo trataba a tu mamá De borracha Hueonao Estúpido ¿Cómo le decís borracha A tu mamá Hueonao Este culiado No niña Y tu mamá Es una borracha El primer día Y este día Han sido los mejores Ya El problema es que la vida Nosotros lo enseñamos así Ya Ya entendí Que nada en la vida Es regalado El amor se lucha El trabajo se lucha Conseguir objetivos Que te quieran Paga los gastos comunes Conchito Mario ¿Cómo que nada es gratis hueón Los gastos comunes Son gratis hueón ¿Por qué no hay paga? Perdón Te lo prometo Que estoy intentando No gritar Te lo juro Llevo este episodio Súper tranquilo Como que no he levantado La voz Ni nada No he hecho nada Pero es que Hay unas hueás Que me sacan de quicio Cabro Y es cuando Estos hueones dicen ¿Viste? ¿Viste lo que te estamos Haciendo por ti? ¿Cómo te estamos Arreglando la vida? ¿Me entienden? Esa hueá Me molesta Tercer Sebastián Oh espérate ¿Ya fue el tercer día? Ah hueón Que rápido se pasó el día ¿Te acuerdas también Que conversamos En un determinado momento Que discriminar Era terrible Sobre todo Siendo ustedes Una pareja gay Que han dado Una lucha muy larga Para poder tener Sus derechos ¿Verdad? Es como Desmentir un poco Más lo que wey hay Wey hay al peruano Me gustaría preguntarte Si tú serías capaz De darle una disculpa A los amigos peruanos Que han venido A trabajar en Chile Te lo ofrezco Ahí están Sí obvio Le pido disculpas A la comunidad peruana Hola a todos Todos los peruanos Disculpas Los quiero mucho Viva el peru Carajo Yo soy peruano Y no siento sus disculpas Bueno no pasa nada Pidió estas disculpas Hace 5 años Un tipo tranquilo No pasa nada Así que no las aceptáis Ya El weón creo que avanzó Con su vida No Están regalando el dinero Cabro En la venga Están regalando plata Vamos Ya bien Bien Cero Bien Cienpo Puta madre Se fue re bien pagado Este weón Tenemos 200 Tenemos 200 más 100 300 Cuéntale que pasa Con el departamento Bien entregado El departamento Por haberlo entregado Como lo entregaste Por haber cocinado Por haber sido responsable Tenís 100 mil pesos Y la prueba Y la prueba Que perdiste Perdiste los 100 mil Por lo tanto Tenís 400 mil pesos Espérate ¿Puedo hacer una pregunta Genuina? Este uno de los weones Se llevó harta plata No sé si se llevó Más o menos Que la última mina ¿Me pueden confirmar? No les voy a mentir Esta es la primera vez Que estamos al frente De una wea tan grave Y este weón Ha ganado harta plata Tipo Esta es la primera vez Que vemos literalmente Racismo en vivo Pues weón Weón Racista Cagar Así xenófobo A más no poder Weón Y tipo Julio Le pagaron re bien ¿Cómo se nota Que esta wea Salió hace 5 meses Hace 5 años Porque imagínate Hacer un programa Ahora en el que Denigran tanto A los peruanos Weón No hermano No te gustan los peruanos Toma 400 lucas weón Que te vaya bien En la vida nomás Y que cambie Esta actitud Kelita ¿Qué va a pasar Con Sebastián Si él no Se pone a estudiar Se va a la puta Que lo parió Que no soy yo Se va a la puta Que lo parió Que no soy yo Te asa la mierda No tengo que ver contigo Yo te quiero mucho De verdad que sí Aunque tú lo dudes A lo mejor Pero Si no cambias Tu forma de ser Tu actitud Nosotros vamos a terminar Que le raja Bien Me duele decírtelo Pero Lo digo aquí Delante de todo Para que Tú sepas Es un ultimato En verdad Un ultimato Lo aceptas Como Bueno La verdad Yo también a él Lo quiero mucho Quizás ya no Está el amor Del principio Pero sí está el cariño Ay No Aquí hay problema Weón Terminen 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 cabros Yo no sé Si ahora vamos a salir Se van a apagar las cámaras Y yo con el José Siga juntos Porque también esta semana Estando solo Me sirvió para pensar Ay Weón Jugó la carta De reversa Del 1 No Esa weón Vamos a terminar No si yo termino Primero Estúpido Pero en general El compromiso Está en Sí Bueno Con este Compromiso Sincero Esperamos Sincero De Sebastián No Quiero agradecerle Muy particularmente A nuestros Jefes Weón Esa relación Está absolutamente Destruida cabrón Trabajo Acá en la galería Carrusel En Viña del Mar Donde un amigo Que tiene un salón Él me dio trabajo Así que estoy como asistente De peluquería No cambió en nada Dice cambiar Pero cambia por un día En realidad Y no No tiene vuelta Con José Todavía estamos juntos Ha sido difícil Hemos estado Después de la De la experiencia De la de GAN Ha habido como Alto y bajo Pero sí Todavía estamos juntos Yo le dije Que si él no cambiaba Y tu mamá En el futuro Yo pretendo Terminar mi carrera Poder establecerme Si Dios quiere Con mi propio salón Oye Y tu mamá Oye Y tu mamá Weón ¿Qué pasó Con la señora De ese culiado ¿Dónde está? Oye Bueno Al parecer El weón No aprendió nada Y siguió siendo El mismo desgraciado Después Finalmente Lección no aprendida El mismo desgraciado No aprendió Altyazio